Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, estoy aquí en esta habitación, en esta especie de estudio que tengo yo. Que bueno, aquí tengo de todo, ropa, libros, lo intento, no sé, compaginar todo aquí un poco, aquí trabajo también, hago cosas. Ahora me he puesto una luz aquí, que no sé si, a ver, dejarme que suba un poquitín más esto. Bueno, que no, la estoy probando y no sé si me va a ir bien o no, pero bueno, espero que sí. Lo que pasa es que si miro, me da mucho la luz a los ojos. Bueno, da igual, dejemos la luz y vamos a lo que vamos. Bueno, mirad chicas, como podéis ver, yo llevo hoy este conjunto, que es de un color así camel, ¿vale? Marrón, beige, fuerte, como lo queramos llamar, ¿vale? Un tostado, ¿no? Y es que este año se llevan un montón, muchísimo, el color tostado, ¿vale? ¿Os acordáis del abrigo típico, que ahora os lo voy a enseñar? Típico y clásico de color. Este abrigo de color beige que se ha llevado toda, 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 toda la vida. Lo voy a poner. Bueno, pues, bueno, pues este año vuelve a ser, digamos, que última moda, este color, este tipo de abrigo. A ver si me lo podéis ver, si me separo para atrás. Con esta luz, que ya digo, la estoy probando ahora, pero, ¿veis? El típico abrigo, no sé si me lo veréis, me estoy yendo muy para atrás, pero, bueno, da igual, ya os lo imagináis, ¿no? El típico abrigo clásico de paño en color camel, ¿vale? Que se ha llevado toda, 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 toda la vida. Pues este año vuelve a ser ultimísima moda, ultimísima moda, chicas. O sea, que si tenéis alguno en el armario, aprovecharlo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Luego, siguiendo la línea esta que estamos diciendo del color camel, que a mí, si queréis que os diga la verdad, me ha dado este año, desde luego, por este color, ¿eh? Absolutamente, me encanta. Mirad, tengo esta chaquetita, así como una rebequita. Así, pequeñita, digamos, así lanosa, ¿eh? Que esto te lo puedes poner con un jersey de cuello alto, debajo, fino, en color o claro, o un mismo color que este, o cualquier color que le diga un beige, verdoso, cualquier color que le diga, ¿eh? Esta chaquetita nos hace el papel, y vuelvo a repetir, el mismo color, color camel, ¿eh? Luego aquí tengo otra chaquetita. Ahora os voy a enseñar más abrigos, ¿eh? Porque tengo, tengo. Esta otra chaquetita, que es también, un punto muy amoroso, ¿vale? En un color crudo. Como podéis ver, ¿qué veis? Dice perfectamente, con este color también que yo llevo, el camel y el crudo, queda muy bien, ¿vale? Pero también el camel queda muy bien con el negro, el blanco total, verde, beige, otra tonalidad, digamos, de beige, ¿vale? Y es una chaquetita abierta, pues que también queda monísima, y muy práctica. Hoy voy a enseñar otro abrigo, mirad, este año también se lleva muchísimo el color verde, ¿vale? Mirad el abrigo, es un, es, es como un borreito, pero muy fino, en verde, y el verde es que últimamente, todos estos últimos años, se lleva un montón. Y a mí me encanta el verde, es un color que me da, no sé, me da paz, o no sé cómo le queráis decir. Bueno, pues también es el típico abriguito, el típico abrigo, digamos, es un tres cuartos, y bueno, muy cómodo, para llevarlo puesto, en cualquier momento, y con cualquier color, pues también te dice muchísimo. Muy práctico, muy práctico, además muy sufrido, y en fin, un abrigo muy ponible, muy aprovechable, le dice con muchísimos colores también, con negro, con blanco, con beige, con un montón de colores, ¿vale, chicas? Luego tengo aquí un vestidito, mirad, como de punto, es de punto, ¿eh? Es así de punto, en un color camel, también, que hace, ¿veis? Hace como unos volantes, hace así como volantes, abajo, y bueno, este vestido, pues, no abriga mucho, pero abriga lo suyo también, ¿no? Pero puedes poner con una camiseta debajo, o un body, o algo, para que, y bueno, con unas medias, luego cualquier abrigo para estas fiestas, un collar mono, ¿vale? Y, es un, un vestido, muy aprovechable, también, luego, mirad, tengo este abrigo, así como de pelito, que, tiene años este abrigo, tiene años, y años, de sintético, me encanta, la verdad, están picando al timbre, bueno, supongo que ya irán a abrir, me encanta este tipo de abrigo, también, se lleva muchísimo, este año, y, se lleva mucho también como de borreguito, ¿vale? En plan largo, y queda, bueno, pues, monísimo, monísimo, a ver, es que este me va un poco pequeño, estoy esperando adelgazarme, un poco, para ponérmelo, anda, que voy buena, pero no, no, me tengo que adelgazar, como sea, chicas, porque tengo, el colesterol por las nubes, y si no me adelgazo, me van a dar pastillas, o sea que, me tengo que adelgazar, chicas, pues lo veis, como podéis ver, el blanco, y este color, queda súper bien, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a ver, dónde está la percha, de aquí, aquí lo voy a colgar, otra vez, luego tengo, el típico abrigo, que este no nos puede fallar, nunca, tipo anorak, ¿vale? en este color verdoso, con su pelito, aquí, este ya me lo habréis visto, del año pasado, es muy mono, muy ponible, en este verde, así, sí, un verde, un verde oscuro, agrisado, un poco, ¿eh? Y este abrigo, tipo anorak, chicas, un poco satinado, abriga, no pesa mucho, y va súper bien, súper bien, ¿veis? Este año los, yo los he visto, bueno, en gris, en muchísimos colores, pero es tan práctico, un, un, un abriguito, tipo anorak, así, que es, va súper bien, esto no puede faltar, nunca, ¿qué más, chicas? A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, bueno, este jersey, ¿veis? Un jersey también, ¿veis? Lo que decimos, hoy todo va dedicado a estos tonos camel, digamos, ¿eh? Con ese cuello alto, y lleva varias franjas, como podéis ver, en blanco, beige, camel, un poquito doradito, aquí en medio, pero como podéis ver, pues, también un jersey, que, que sienta muy bien, ¿eh, chicas? Sienta muy bien, con un pantalón blanco, con un pantalón camel, beige, negro ya no me gusta, ya hace demasiado contraste, y no me gusta el negro, pero, en estos colores, sí, ¿eh? Que se vea unificado, digamos, ¿eh? El look, y lo último lo estoy dejando para, lo último lo mejor, para mí, bueno, lo que me encanta, digamos, a ver, ese jersey, bueno, ese jersey verde, ¿veis? Que con el abriguito y tal, pues puede quedar muy mono, y ahora os voy a enseñar, este abrigo que me encanta, pero bueno, seguimos en el mismo estilo, a ver, esperar que lo, lo cuelgo aquí, primero para que lo veáis mejor, así colgado, el típico abrigo clásico, pero en blanco, en blanco, chicas, me encanta este abrigo, me encanta, no me pueden encantar más, los abrigos blancos, bueno, y los, ¿veis también, ¿eh? ¿Veis? Con su botoncito, así atado, de pañito, este es de pañito, y, este abrigo, vamos, me encanta, a ver, bueno, os imagináis, ¿no? más o menos, es un abrigo largo, con el, ¿veis? como podéis ver, queda súper bien, chicas, queda monísimo, no me lo pongo del todo, bueno, sí, lo voy a poner, para que lo veáis mejor, no sé si me lo, las mangas me van un pelín largas, pero bueno, me encanta, chicas, chicas, este abrigo, además, no pesa nada, va súper bien, bueno, chicas, me encanta, bueno, sabéis que estoy poniendo ahora en mi Instagram, que las que no tengáis, no seáis de mi Instagram, apretad la flechita, y os saldrá abajo un enlace, y entráis, directamente, en mi Instagram, estoy poniendo muchos looks, ¿vale? y cada día, bueno, cada día, en cuanto pueda, voy a intentar poner, siempre muchos looks diferentes, para que cojáis ideas, chicas, y os distraigáis también, ¿vale? y bueno, chicas, os voy a mandar, un beso muy fuerte, compartir estos vídeos, en las redes sociales, porque hay mucha gente, que le encanta la moda, y a veces no sabe qué comprarse, o no sabe cómo combinar, o no sabe qué colores, de moda, están ahora más actuales, ¿no? y bueno, siempre damos ideas, ¿no? y bueno, chicas, pues por eso os digo, que compartáis mis vídeos, en las redes sociales, darle al like, si os ha gustado, ¿qué es lo que os ha gustado más, de todo lo que habéis visto? el abrigo beige clásico, el blanco, el verde, el este, que es como tipo anorak, los jerseys, el vestido, ¿qué? ¿qué os ha gustado más, chicas? bueno, me lo decís en los comentarios, ¿vale? y bueno, chicas, estoy grabando con esta luz, y estoy un poco a ciegas, ¿eh? porque no sé, si me estoy enfocando bien o no, pero bueno, bueno, bueno chicas, pues nada, eso, que compartáis mis vídeos, en las redes sociales, las que no estéis suscritas, suscribiros al canal, y apretar la campanilla, para saber cuándo subo vídeo, ¿vale chicas? esas también son ideas como para regalos, ahora que vienen fiestas y tal, o sea que, animaros chicas, y no hay, a veces, si podemos comprar, compramos, si no, seguro que si lo buscamos en el armario, encontramos, abrigos, así que nos pueden combinar muy bien, con otras cosas, o sea, es ir combinando, combinando chicas, bueno chicas, os mando, un beso muy fuerte, repito, darle al like chicas, compartir mis vídeos, en las redes sociales, y nada, espero que estas fiestas, lo pasemos todos bien, más o menos, cada uno con sus problemas, pero con paz, armonía, y tranquilidad, y no darle tanta importancia, chicas, a las cosas, que realmente no la tienen, vale, me entendéis, por donde voy, a veces hacemos, un mundo de una cosa, que realmente, a lo mejor, se puede solucionar, en un plis plas, y no hagamos, un mundo, de nada, que no sea, realmente importante, chicas, bueno, ahora si, un beso muy fuerte, chicas, os quiero muchísimo, me estoy deslumbrando, con la luz, chicas, un beso muy fuerte, chicas, otro beso, os mando, muchos besos, que estoy, super bien, y hasta el próximo, niños, chicas, chao, chao, Chau.